Las oportunidades de comprar y vender en línea son formas atractivas de inversión. Resistencia y miedo, como el no probarse la ropa o los zapatos, quedaron atrás. Y la prueba de eso es que tan solo el año pasado las ventas online generaron 401.300 millones de pesos solo en México. Casi todas las tiendas tradicionales y grandes almacenes, como el Palacio de Hierro o Sears, entre otros, tienen ventas online y entregan a domicilio. Si eres comprador, te interesa saber cuáles son las tiendas con más ventas digitales, entre ellas Amazon, Walmart, Liverpool, Coppel y Shane. Y si eres vendedor, quizá quieres saber qué es lo que la gente está comprando. En quinto lugar están los electrodomésticos. En cuarto lugar, los aparatos electrónicos. En tercer lugar, artículos de belleza y cosméticos. En segundo lugar, moda que incluye ropa y calzado. Y el primer lugar lo ocupa la comida a domicilio. Para el año pasado ya existían 51 millones de compradores en línea, cuyas edades van de los 25 a los 34 años de edad. Para más información no deje de consultar todos nuestros contenidos en Mundo Ejecutivo TV. Muchas gracias.